Abel Morales Valenzuela, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Durango, informó que el gremio sigue con la necesidad de mayores licitaciones de obras en el Estado, pues únicamente el municipio de la capital tiene oportunidades por aproximadamente 415 millones de pesos. Ahorita todavía no hemos visto las licitaciones, sí se ha invitado, pero todavía no han empezado. O sea, me parece ser que la próxima semana van a empezar con licitaciones, todavía no estamos seguros. Fuimos en el programa de obra del 2024 y sí traen un monto, bueno, lo que vimos, lo que fue el municipio, trae 415 millones, en cual creo que son 70 del participativo, del presupuesto participativo, y pues sí se ve buen ánimo, se ve que sí va a haber, esperemos que sí haya trabajo. Del Estado sí todavía no sé, no nos han pasado el programa, no se nos ha invitado para ver el programa que va a ser de este año. Lo que yo sé, ahorita todavía no ha habido licitaciones. El presidente del colegio explicó que esperan el apoyo del Estado y de los municipios con el tema de obras de construcción, pavimentación y mejoras, ya que como ingenieros civiles se encuentran carentes de oportunidades de trabajo para generar empleos en la entidad. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.